La clase política mexicana es lo que no entiendo. Políticos ricos, multimillonarios y dirigiendo partidos y no pasa nada. ¿Quién regula los partidos? Un alito. Vea usted la casa que le saca Reforma en la portada. La casa de los 300 millones de pesos. ¿Quién quiere vivir en una casa de 300 millones de pesos? Lujos y extravagancias, dice. Como una cantina con la barra montada sobre un antiguo Cadillac, son parte de la residencia del líder nacional priista Alejandro Moreno. Es la que tiene en las Lomas del Castillo, en Campeche, donde fue gobernador 2015 al 2019. Ahí estoy pasándole las fotos. Córrele, por favor, métase su celular. Vea su celular en Proyecto Puente con Luis Alberto Medina en Facebook. Estamos en Puente Animal en Facebook. Luis Alberto Medina en Facebook. También en Las Buenas Noticias en Facebook. En el canal de YouTube. Le estoy mostrando las obras, las albercas de la residencia de Alito. Cuando pidió licencia para buscar la dirigencia tricolor. Ay, todavía. Él pidió licencia en el 2019. No sabía. Dejó Campeche. Estuvo cuatro años para buscar la dirigencia nacional tricolor. Tiene, además, una mesa de billar sobre la réplica de un Ford Mustang 1965, color rojo. Alberca, baños con tinas de mármol, sala de cine y pinturas de los artistas oaxaqueños Eduardo y Fernando Andriachi. Así como obras del artista plástico Miguel Coactemoc y del escultor Rodrigo de la Sierra complementan la residencia. Reforma tuvo acceso a fotos y videos de la millonaria propiedad que construyó cuando fue gobernador y que amplió ya como líder del PRI. El valor de adquisición, según Alejandro Moreno, es de nueve millones de pesos. El valor real es de trescientos millones de pesos, dice el expediente que lo investiga por recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito y peculado. Esas son las fotos que está ahí. Esas son lo excéntrico, la vida excéntrica de este personaje de la política mexicana. Es lo que yo digo. ¿Cómo permite el sistema político mexicano tener líderes políticos así? Que encabecen partidos, que dejen gobernaturas. Por ejemplo, dejó este señor, la gobernatura en el 2019 en Campeche, le faltaron dos años para hacerse líder del tricolor. Se enriqueció. Una mansión presuntamente de trescientos millones de pesos. ¿Quién quiere vivir en una mansión de trescientos millones de pesos? ¿Cómo qué vacío existencial traen o qué para decir vivo en trescientos millones? Trescientos. La de Peña Nieto, los indignamos con la Casa Blanca, eran ochenta, noventa, ¿se acuerdan? O los cien, ochenta, noventa, en las lomas de Chapultepec. En la Ciudad de México. ¿Quién fiscaliza a la clase política mexicana? A los dirigentes de partidos que manejan el presupuesto. Esto cien por ciento es un presupuesto público y no pasa nada. Que se pueden eternizar en los partidos políticos va por cuatro años más, ocho años más en la dirigencia nacional a Lito Moreno y nadie lo puede tumbar. Le publicaron y le han publicado cómo tiene, cómo vive el enriquecimiento explicable. ¿Por qué no le hacen nada? Porque le conviene al gobierno también tener una oposición así, débil. Porque lo van a hacer mártir. Porque lo ensuciaron primero, ¿se acuerda usted con Laila Sanzor? Es como le publicaron todo a Lito, pero ahí lo dejan. Marco Cortés, no entienden que no entienden. Vean los panistas en lo que se convirtieron. Vean el PRD, se lo acabaron al PRD. ¿Cuándo abrieron el partido, la izquierda, a los jóvenes? ¿A la izquierda realmente que viene la sociedad? No, porque les importaban las pluris. ¿Quién los fiscaliza? ¿Dónde está el INE? Porque, a ver, eso es a lo que voy. Pareciera un país de patinar en la corrupción. El Pemex Gay, ¿se acuerda usted? Mil millones de pesos al PRI que le impusieron por el financiamiento ilegal del sindicato del Pemex a la campaña de Francisco La Bastida. ¿Qué pasó? Nada. Vivos siguen. Ni desaparecen ni los multan los partidos. Luego los amigos de Fox, cientos de millones de pesos también con Lino Corrodi para financiar la campaña de los amigos de Fox. Luego la elección Monex con Enrique Peña Nieto. La intervención del narco en las campañas ni se diga. Ese es México y no pasa nada. ¿Cuándo vamos a tener partidos a la altura de las circunstancias? No les importa. Por eso perdieron como perdieron, por eso están como están. Y no entienden que no entienden. Entre PRI y PAN se les dijo cómo juntar esa marca PRI. Le dieron la razón. Por eso la gente no le interesa en las cosas de política. Porque parece que lo hacen de André para que no les interese. Con políticos ricos, ricos multimillonarios, pero su comportamiento son como dictadores de tercer mundo. Y su nombre es que empieza con A de Alito y M de Moreno. ¡Stочки! ¡Suscríbete! Gracias.